El Evangelio de la Oración El Evangelio de la Oración Que Él es el que nos ha creado y nos ha dado vida Creer mis hermanos que a pesar de aquella desobediencia de nuestros primeros Y más primitivas descendencias como Adán y Eva Narra la palabra que caímos en desobediencia Y por desobedecer El cuerpo comenzó a envejecer y comenzamos a morir Habíamos ido para vivir en el paraíso eternamente El paraíso era la tierra Y perdimos hermanos Y caímos Y comenzaron a morir nuestras generaciones Hasta que llegó Jesús El que nuestro Padre Había prometido A través de los profetas Y llegó Jesús Y con Él la gran esperanza De que vamos a resucitar Después de la muerte de la carne Y nos ha ofrecido el Señor Un lugar allá en el cielo Donde vive Dios Es un lugar que como carne manchada del pecado Ni siquiera podemos imaginar Y nuestro Señor es tan bueno Que han habido personas A quien Él les ha dejado vivir la experiencia De sentir el cielo y de verlo Y han manifestado Que son sensaciones de un amor tan grande Que nadie quiere regresar Es un mundo real Es un mundo maravilloso Es un mundo Donde seremos eternos Donde vive Dios hermano Hoy Desde Creciendo en la Fe Queremos invitarte a que seamos una gran fuerza Que invites a tus amigos Que invites a tu familia Que enseñes a tus hijos A descubrir a ese Jesús que vive Es una verdad No es un mito Vamos a dedicarle tiempo a Jesús Conócelo Él se va a manifestar en ti Lo vas a llegar a sentir Conócelo para poder amarlo Y amándolo Puedas agradarlo Conocer su palabra Cómo fue su vida Vamos a leer el Evangelio de nuestro Señor Y agradándolo Y amando Un día Podamos también Alcanzar un lugar Allá en el cielo Vamos hermanos A regalarnos Esa oportunidad De creer Y de invitar A todos Lo que podamos conocer A que crean Que Si algo importa A la humanidad Es conocer a Dios Conocer a Cristo Su Hijo Podemos ver el rostro de Dios Viendo el rostro de Jesús Como nos dijo el Señor Dios existe No somos evolución Somos una creación Es muy difícil hermano Que podamos tomar Plena conciencia Y te invito A meditar en esto Piensa que tienes A mamá O a papá O a un ser muy amado A un hijo Allí Conviviendo en tu casa No sabes que cada día Que llegues Lo vas a encontrar Y lo vas a ver Pues Dios nos invitó A que nos reunamos Y Él va a estar allí En medio de nosotros Y ahí se emana la gracia Ahí es donde podemos Ser sanados En oración Y conocer la gloria de Dios Por la fe Como no querer estar En oración Constantemente Al lado de Dios Como no querer manifestar A Dios que vive Nuestro amor Nuestros detalles Nuestras horas Para con Él Y recuerda Que un día Lo veremos Cara a cara Y será por el amor Y será por nuestras Obras buenas Y por nuestro deseo De agradarlo Pero cree Lo que lo vamos a ver Porque creas O no creas Le vamos a ver Unos para entrar A la gloria eterna Por agradarlo Y otros para perecer Como dice la palabra La hierba mala Será arrancada Y arrojada Al fuego eterno Vamos hoy A orar con Dios En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo A sumergirnos En la presencia De Dios Confiando en su palabra Créelo Créelo Vívelo Amado Señor Jesús Yo quiero conocerte Yo quiero ser tu amigo Yo quiero sentir Sinceros deseos De pasar más tiempo Junto a ti Oh Dios eterno Y glorioso Yo te alabo Y te bendigo Y te doy gracias Por tu amor Y por haberme creado Y por darme vida Gloria a ti Mi Dios Gloria y alabanzas Al santo nombre de Dios Ayúdame mi Dios Ayúdame a creer Aumenta mi fe Aumenta mi confianza En ti Por eso mi Dios Aquí estoy ante ti A ti oh Dios Todo poderoso Te ruego Quítame todo el odio Rencor Y resentimiento Que me hace sentir mal Y obrar el mal Alejalos de mí Y enséñame a borrarlos De mi alma Para que así Pueda mantenerme santo Puro Limpio Y justo ante ti Oh mi Dios Y sea yo favorecido Por tu amor Y por tu gracia Jesús Gracias por este momento En que me permites Postrarme aquí Ante tu presencia Gracias por invitarme Jesús Gracias porque Te has fijado en mí Porque este momento Está ocurriendo Porque tú lo has permitido Me has invitado A encontrarme contigo Señor Jesús Y te doy gracias Y deseo amarte Y deseo conocerte Más Señor Y deseo vivir En tu presencia Jesús Déjame ahora gozarme En ti Gracias Señor Por estar aquí A mi lado En fe lo creo Señor Abrázame mi Cristo Abrázame Señor Ven Espíritu Santo Penetra en lo más profundo Penetra en lo más profundo De mi alma Penetra con tu amor Y con tu poder Te ruego Y lávame Y enciende en mí Ese fuego de amor divino Que se ha apagado Que se ha apagado Señor Por mi poca fe Por mi desamor Por los golpes Del camino Señor Por la soledad Oh Espíritu divino Oh Espíritu divino De Dios Renueva mis fuerzas Arranca las raíces Más profundas Y ocultas Del dolor Y del pecado Que están enterradas En mí Lávalas en la sangre Preciosa de Jesús Y desaparece de mi vida Toda la ansiedad Que traigo Dentro de mí Todo el miedo Toda la duda Toda amargura Angustia Sufrimiento Toda esta desmotivación Todo este desánimo Toda esta infelicidad Tristeza A veces rabia Y desesperación Señor Llegando a la frustración Y a la soledad A ti Espíritu Santo Señor Dios de la vida Amor del Padre Y del Hijo Que me acompañas Ven Quema con tu fuego Abrazador Toda tiniebla Todo aquello que me Impide ser feliz Ven Espíritu Divino De Dios Muéstrame el camino Que me lleva A la Divina Presencia Ven Espíritu Santo Y obra tú en mí Guía mis pensamientos Guía mis deseos Guía mis pasos Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Y ayúdame a ver Donde yo no puedo ver Para evitar desgracias Arrepentimientos Oh Espíritu Santo Inunda mi entendimiento Y dame la humildad Para apartar la soberbia Para parar la altanería Para parar la altivez Y la prepotencia Señor Me postro ante ti Divino Dios Humillado Señor Y arrepentido Hazme nuevo Rompe este vaso Mi Dios Y vuélvelo a ser Aquí estoy Mi cuerpo Y mi alma Las presento Ante ti Divino Dios Y renueva Mis fuerzas Y dale forma Señor A mi vida Señor Y Dios Nuestro Alzo mis manos Al cielo Y te ruego Padre Por tu amor Concédenos La gracia De desearte Con todo Nuestro amor Con todo Nuestro corazón Porque yo sé Señor Que deseándote Voy a sentir Deseos De buscarte Y de encontrarte Y encontrándote Dios Podamos amarte Y amándote Podamos aborrecer Aquello De lo que nos Has redimido Todo el pecado Toda la maldad Todo el egoísmo Toda la envidia Y los deseos De venganza Todo el resentimiento A ti ruego Divino Padre En el nombre de Jesús Dale fuerzas A mi vida Ayúdame Señor Glorioso Dios Bendito Padre Celestial Te doy gracias Por darme Un día más De vida Gracias Señor Por el aire Que respiro Gracias porque El solo Sentirte a mi lado Me da paz Me da paz Señor Saber que tú Seas mi guía Y mi protector Bendito Padre Glorioso Y eterno Gracias Señor Por la esperanza Que me das Por recomenzar A tu lado Por saber Que hay esperanzas Y una razón Para amar Tú Oh mi Dios Aleluya Gloria a ti Dale Dale la alegría A mi vida Para vivirla Alegremente Por amor a ti Dios Porque quiero un día Encontrarme contigo Señor En la gloria eterna Aparta mis miedos Y aparta mis errores Aparta mi amor Al dinero Y mi egoísmo Si sé que un día También este cuerpo Morirá Y no sé cuándo Mi Dios Oh Dios Oh Dios Altísimo Gracias que me dejas ver Quiero amar Mi Dios Quiero rectificar Mis torpezas Quiero Estar cerca De mi familia Recuperar Mis hijos Quiero recuperar Mi hogar Quiero recuperar El amor Que perdí Arrastrado Por los vicios Y los encantos Del mundo Dios Ven Señor Dios De las alturas Padre Santo Te doy gracias Porque sé que estás aquí Y Jesús También es Dios Gracias te doy Por lo que estás haciendo En este momento En mi vida Porque estás obrando Grandemente Señor Porque estás dejándome Sentir Jesús Yo te alabo Yo te bendigo Yo te doy gracias Aleluya Querido Dios Ayúdame a vivir Mis días en paz Ayúdame a poder Emendar mis errores Y pedir perdón A todos mis hermanos Con los que he sido Grosero Y orgulloso Y egoísta Y malo Ayúdame tú Mi Dios Yo no podría Solo Pero me postro Humillado Ante ti Con deseos De ser Transformado Si mi Dios Ya no quiero Seguir siendo El mismo Porque hoy Tengo la esperanza De aquella vida Nueva Mi Dios Ya no quiero Que Satanás Me siga enamorando Con la mentira De este mundo Que un día Perderé Y no sé cuándo Señor Abre mis ojos Abre mis ojos Y permíteme ver Donde No puedo ver Por mí mismo Y abre mis oídos Señor Para conocer Más de ti Y permíteme Verdaderamente Creer que vives Y dame el deseo Jesús De sentir este abrazo Junto a ti Y decirte Mi Señor Gracias por estar Aquí a mi lado Jesús Señor Úngeme Con tu gracia Y restáurame Señor Renuévame Jesús Soy pecador Señor Y hoy quiero Poder comenzar A agradarte Te entrego Mi corazón Y mi mente Señor Y mi voluntad Obra en mí Te lo digo Con mi corazón Abierto Cristo Hazme bueno Ayúdame A poder alcanzar Ese camino A la santidad Y a creer en ti Mi Cristo Abre mi corazón Señor Y que el Espíritu Santo Lave todas las impurezas Que allí están Y Señor Lava mi mente Con un soplo De tu aliento Señor Dame fuerzas nuevas Dame razones nuevas Para vivir Y ese eres tú Señor Por encima De todo O Dios Señor En este momento En el que mi alma Se encuentra contigo Quiero platicar Desde lo más profundo De mi corazón Contigo Y expresarte Lo que ahora estoy viviendo Mira mi corazón Tú conoces Tú conoces bien Los problemas Que han venido A mi vida Y todo lo que me entristece Y me aflige Y me llena de miedo De angustia De angustia De impaciencia Y a pesar de todo lo que me has dado Señor Y este momento En el que me has permitido Conocerte Y a pesar de todos los momentos En mi desesperanza Y la pongo Jesús Jesús Junto a la santísima Virgen María María Esa que supo cuidarte Esa que supo Vivir el dolor De tu dolor De una madre Que ve a su hijo morir Como al peor de los criminales Cuanto dolor Jesús Perdón Allí Señor Junto a la Virgen María María Santísima Nuestra Madre De los cielos Te dejo Señor Mi pena Mi desamor Te entrego Señor Todo Mi quejar Y lo uno A los dolores De la Santa Madre Porque sé Que para ti No hay imposibles Y dame Señor Según tu voluntad Lo que más me conviene Y enséñame a ser bueno Y enséñame a amar Y enséñame A poder A compartir Contigo Cada día Y con más frecuencia Te agradezco Por lo que me has dejado Tener y conocer Te agradezco Por mis amigos Y por mi familia Y te agradezco Y te agradezco Por aquellos seres Que aunque hoy No están aquí Físicamente conmigo Gracias por Haberlos Puestos en mi vida Gracias por Lo especial Lo especial que fueron Señor Cuidado de sus almas Y que desde el cielo Encuentra en tu misericordia Y que desde el cielo Junto a tu misericordia Rueguen por nosotros Junto a ti Se gocen De esa gloria eterna Y un día Padre Permítenos también Ser parte De ese mundo Ayúdanos Tú Señor A ser transformados Enseñanos A amar Enseñanos A ser bueno Te lo ruego A mi Dios Sé mi Dios Que todo es por Un propósito Tuyo Pero En esos momentos De angustia En ese momento De Terror Dios A veces Cuando siento Que ya no puedo Más Desespero Mi Dios Y aquí me postro Aquí me postro Mi Dios Porque sentir Que las fuerzas Se han ido De mis manos Es sentir Que se va La vida Muéstrame Señor La puerta Muéstrame El camino Ayúdame A encontrar La salida Aparta Las tinieblas Yo no puedo Continuar Solo No puedo Continuar Sin ti Te necesito Por eso Quiero conocerte Te ruego Ayúdame A acercarme A ti Jesús Tú conoces Mis dolencias Ven Y sáname Ven Y ayúdame A salir adelante A cada paso Que doy Permíteme Compartir Contigo Todos mis planes Y tomar Las mejores Decisiones Ayúdame A vencer Las barreras Ayúdame A salir Ileso De los obstáculos Ayúdame A caminar Por el camino Correcto Yo confío En ti Te doy Gracias Y en tus manos Me pongo Para decirte Que te amo Para decirte Que ha sido Un honor Para mí El que te haya Fijado En mi Señor Yo quiero Padre Padre Bendito Y eterno Sentir Cada día Más cerca Tu presencia Yo quiero Que mis Palabras Y mis Actos Pasen Siempre Con tu Aprobación Y bendición Sé que eres Bueno Y que eres Misericordioso Y que Un padre Como tú Señor Es un honor Tenerlo Yo te pido Concédeme El perdón Por todas Mis faltas Y todo Aquello Con lo cual Te haya Ofendido Perdóname Cuando he Ofendido A uno De mis Hermanos Ayúdame A ser Mejor Todos los Días Yo sé Que puedo Hacer Mejor Muchas Cosas Pero Necesito De ti Necesito De tu Amor De tu Gracia De tu Ayuda Divino Dios Perdóname Sobre todo Mi Señor Si he Hecho Daño A alguien Y Bendice A esa Persona Que quizás Con mis Palabras Y mis Actitudes Pude Haber Herido Y Hecho Sufrir Perdón Mi Dios Perdón Altísimo Señor Perdón Por ser Egoísta Dame Un corazón Nuevo Señor Para poderte Amar Como tú Quieres Y para amar A mi Prójimo Señor Como tú Lo esperas De mí Amadísimo Dios Gracias Por este Día Y por Todas Las cosas Lindas Que tú Me Regalas Y También Por el Dolor Que me Causa Las Que me Quitas Pero Que tanto Me Gracias Gracias Mi Dios Especialmente Te doy Gracias Por creer En mí Y por Darme Esta Oportunidad Señor De De Encontrarme Contigo Gracias Por mi Pan De Cada Día Gracias Porque Me Has Reconfortado Mi Dios Con Este Tiempo Aquí A mi Lado Me Has Hecho Levantar La Esperanza Gracias Por la Alegría Que me Das Para Seguir Viviendo Y Levantar Mis Fuerzas Dame La Esperanza Mi Dios Para No Llenarme De Temor En Medio De La Prueba Yo Sé Que Tú Eres Bueno Yo Me Pongo En Tus Manos Yo Me Pongo En Tus Manos Yo Hoy Quiero Alzar Mis Manos Y Cantar Cánticos Nuevos Señor Para Glorificar Tu Nombre Aleluya Gloria A Ti Oh Divino Señor Que Derramas Tu Amor Abro Mis Manos Señor Y Las Elevo Al Cielo Para Que Emane Sobre Mí Tu Santidad Tu Grasa Tu Divinidad Que Tu Gloria Señor Inunde Nuestras Vidas Oh Dios De Las Alturas Ven Ven Señor Hoy Muéstrame El Camino Ayúdame A Encontrar La Puerta Que No Encuentro Dios Y Ayúdame Ayudar A aquel Hermano Aunque Me Haya Herido Y Aunque Me Haya Tratado Mal Si Esa Es La Prueba Para Entrar Al Cielo Ayúdame A Vencer Mi Orgullo Porque No Quiero Orgullo Señor Quiero Es Tu Gloria Quiero Es Ese Reino Maravilloso El De Que Me Llames Mi Dios Y Mientras Dura Mi Vida Ayúdame A Ser Como Debo Ser Para Que Las Puertas Del Cielo Se Abran El Día Que Tú Me Llames Amado Dios Quiero Cantarte Quiero Bendecir Tu Nombre Quiero Glorificarte Dios Quiero Darte Gracias Por Esta Inmensa Alegría Yo Te Alabo Yo Te Bendigo Mi Dios Tú Conoces Mis Planes Señor Tú Sabes Lo Que Quiero Tú Sabes Lo Que Vean Cuál Es Mi Gran Tormento Tú Conoces Mis Vanos Caprichos Tú Conoces Mi Terquedad Y Mi Egoísmo Tú Conoces La Dureza De Mi Corazón Tú Conoces Señor Cuanto Debo Cambiar Tú Conoces Señor Las Veces En Que Mis Pensamientos No Han Sido Puros Tú Sabes Bien Lo Que Estoy Haciendo Ahora Mi Señor Y Me Postro Ante Tu Santo Nombre Divino Rey Tú Mi Padre Y Que Te Has Fijado En Mi Indigno Y Miserable Pecador Ayúdame A Ser Bueno Señor Tú Que Me Has Visto En La Miseria Ven Y Libérame Ven Señor Con Tu Divino Poder Y Dale Vida A Esta Carne Agotada Y Enferma Señor Dale Fuerza A Este Espíritu Agobiado Por El Demonio Y Hazme Nuevo Fuerte Y Esperanzado En Ese Mundo Nuevo En La Alegría De Saber Señor Jesús Que Un Día Te Voy A Abrazar Que Un Día Te Voy A Ver Y Que Un Día Señor Quiero Escuchar Bienvenido A La Casa De Mi Padre A El Que Te Había Guardado Desde El Principio Un Reino Nuevo Para Que Mueres En Mi Presencia Aleluya Mi Dios Quiero Alabarte Y Bendecirte Quiero Glorificarte Y Sobre Todo Darte Gracias Gracias Señor Porque A pesar De Mi Desamor Y Del Poco Tiempo Que Te He Dedicado Tú No Me Has Abandonado A Pesar De Mi Desprecio A Pesar Muchas Muchas Veces De Mis Ofensas A Ti Mi Dios Muchas Veces Señor De Dudar Gracias Porque Tú Me Has Dado La Esperanza Gracias Porque Tú Me Quieres Conocer O Mejor Dicho Padre Tú Quieres Que Yo Te Conozca Porque Tú Me Conoces Desde El Principio Señor Y Heme Aquí Ahora Aquí En La Tierra Pero Un Día En Tu Presencia Dios Jesús Mírame Madre Santísima Virgen María Tú Que Hoy Estás En El Cielo Háblale Al Señor Jesús Cada Día De Mi Madre Porque Yo Sé Que Un Hijo No Se Negaría A Los Ruegos De Una Madre Hermosa Santa Pura Como Tú María Ayúdame Que El Señor Con Su Gracia Y Con Sus Bendiciones Me Favorezca Que El Espíritu Santo Guíe Nuestros Pasos Que En El Mundo Vuelva La Paz Y El Amor El Respeto Que Los Que Tienen Hambre Encuentren Alimento Y Aquellos Que Señor Al Mundo La Alegría De Que Todas Esas Enfermedades Sin Cura Hoy Por Tu Gracia Encuentren Sanación Oh Dios Glorioso Y Eterno Gracias Por Este Amor Maravilloso Bendícenos Te Ruego Y Mantente Junto A Nosotros Siempre En El Nombre De Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén Amén